Transmitiendo desde la Ciudad de México Muros Radio Una estación para compartir Muros Radio Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos de URUS Radio? Aquí estamos nuevamente transmitiendo para ustedes su programa de la verdadera historia de México. Los saludos, soy Doris. Y hoy estamos a 3 de... ¡Ay, Dios mío! Se me fue. 3 de octubre de 2022. ¡Ay, bueno! Pues el día de hoy continuamos con la serie de la Revolución Mexicana. ¡Qué barbaridad! La Revolución Mexicana ya en el episodio número 6. Y pues, bueno, recuerden que estamos también en la Ciudad de México. Y vamos a saludar también al profesor Francisco Mendoza, que, bueno, yo sé que es muy querido por todos ustedes y que están deseosos ya de escuchar este episodio más. Profesor, ¿cómo está? Buenas noches. Licenciada, muy buenas noches. Amigos, amigos de URUS Radio, muy, muy buenas noches. Con el placer de estar un lunes más aquí con ustedes. Y seguimos platicando de la Revolución Mexicana. Es tremendo esto de la Revolución Mexicana. Y, bueno, platicaremos muchos detalles muy, muy interesantes. Sí, pues ya estamos aquí como que con nuestro tecito de boldo, profesor. Porque sabemos que vamos a ser corajes como otras ocasiones. Y pues, el día de hoy tenemos varios anuncios, amigos. Y pues, empezaré, profesor. Empresas, empezaré. Bueno, recuerdan, recuerdan ustedes, amigos, que le hicieron una entrevista al profesor en el Museo de Antropología hace, uh, varios, varios meses, ¿sí? Pues, bueno, habían dicho que el programa iba a salir en marzo y nosotros quedamos de avisarles a ustedes. Pues, ya salió. Acaba de salir hace unas dos semanas. Le acaban de avisar a nuestro amigo Florian. Y, bueno, ya nos avisó que ya, ya está. Les vamos a pasar el link. Este, bueno, le sale muy poquito el profesor. Pero, bueno, ya sale, ya, ya traspasó fronteras. Eso es muy, muy padre. Bueno, está también traducido al alemán, pero se escucha muy bien la voz del profesor. Y, pues, bueno, este, ya, ya está, profesor. Yo creo que, para mí, fue un honor haber estado en el Museo Nacional de Antropología, en la Sala Teotihuacana, pues, en esa entrevista, aunque fue muy larga la entrevista, salen pequeños fragmentos en esta, en esta serie de Terra X, es el programa de la televisión alemana, que se está transmitiendo en varios países de Europa, que, pues, posteriormente será subido a National Geographic. Y, este, pues, es un honor, un honor como mexicano, deberás poder hablar de nuestra cultura, de nuestras tradiciones. Es un verdadero honor. Entonces, aunque salgo ahí muy poquitito, pero ahí estamos, licenciada. Sí, así es. Ahí está Urus Radio presente. Gracias a todos nuestros amigos, de veras. Gracias a todos nuestros amigos. Y, y yo lo quiero comentar como anécdota, cuando platicamos con estas personas alemanas, y dijimos, ¿por qué nosotros? Nos dijeron, ustedes son el programa de historia más escuchado, este, en Internet, a nivel Latinoamérica. Yo puse cara de sorpresa, y dicen, ¿no sabían? Yo sabía que nos escuchaban muchos amigos. Dice, pero en Alemania saben, que ustedes son los más escuchados en Latinoamérica. Dice, y por eso nos dieron la indicación de buscarlos, ¿no? Entonces, híjole, imagínense el honor para nosotros, bien, bien grande, y estuvo igual la licenciada apoyándonos. No sale a cuadro, pero ahí estuvo ya presente también. Sí, pues bueno, fue emocionante, y más emocionante ver, porque ya vimos, ya vimos este, el video, y pues sí, sí, sí emociona, profesor. Claro, claro, claro. Emociona mucho. Y bueno, pasando a otra cosa, amigos, también les recordamos que ya se pueden registrar para asistir a Palacio de Minería, y bueno, si no tienen el link, porque bueno, también subimos el post a nuestras páginas. Si no lo tienen, pueden escribir al correo de minería, es cultura.minería.unam.mx, y bueno, ahí les darían el link de registro, y pues ya, ya no necesitan más, si tienen el link de registro, y nada más esperen un correo de recordatorio, nada más, y ya. Si se registran, quiere decir que ya están ustedes listos y dispuestos para asistir a Palacio de Minería, el 12 de este mes a las 7.30 de la noche va a ser. Sí, 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 y bueno, estuve leyendo unos mensajes hace rato que nos enviaron por Facebook, y amigos que ya se han registrado, una amiga decía ahí, ya preparé mi té de boldo. Sí, efectivamente. Así, así. Porque hacemos muchos corajes platicando la historia de la intervención norteamericana por todo lo que sucedió, y bueno, ahí vamos a estar este miércoles en 8 en el Palacio de Minería, y bueno, con el gusto de que al parecer o esta conferencia de octubre o la conferencia de diciembre, que sería la tercera y última de la serie de la intervención, vamos a tener la presencia de un representante de la comunidad irlandesa de México, porque bueno, ellos saben que vamos a hablar del batallón de San Patricio, entonces pues va a ir un representante de la comunidad irlandesa, va a estar ahí presente, entonces vamos a estar pues de gala, y más en diciembre que vamos a cumplir 10 años y que estamos preparando un evento pues significativo por el décimo aniversario de Urus Radio, licenciada. Sí, así que vamos a prepararnos y a estar ya listos amigos, los que quieran asistir en diciembre, bueno, va a ser bonito también el festejo, profesor. Y pues también casi es un hecho, bueno, nada más faltan mínimos detalles, pero vamos a estar en Puebla para el 9, para el 9 de noviembre, ¿verdad, profesor? Noviembre, nos invitan a dar una conferencia el día 10, por la mañana en una escuela, pero nosotros vamos a llegar el día 9 a la ciudad de Puebla, y pues vamos a tener nuestra reunión banquetera. Este, faltan pequeños detalles que afinar, pero pues de confirmarse casi es un hecho. Vamos a estar ahí en el Zócalo de Puebla, este, en la fuente que está ahí en el Zócalo de Puebla, ahí nos reuniremos con todos nuestros amigos, los que gusten asistir el miércoles 9 de noviembre, de noviembre, pues ahí estaríamos como a las 7 más o menos, ¿no?, de la tarde, y para platicar, tomarnos la foto, este, comentar, agradecerles, así en persona, a todos ustedes, amigos, todo el apoyo que nos han brindado. Vamos a Molcajac. Molcajac, así es. Ok. Pues bueno, profesor, ya están ansiosos de escuchar, y por cierto, profesor, yo quedé de comentar algo, este, ya que se estaba terminando el programa, ¿me permite? Claro, adelante, licenciada. Miren, ¿qué pasó? ¿qué pasó aquí? Bueno, la cuestión es esta, Recuerda, bueno, que yo les había dicho que les quería comentar algo sobre Gustavo Madero, o a Madero, y pues, se supone, bueno, eso leí, que la nieta de Gustavo le platicó al escritor Ignacio Solares, que, bueno, que, ay, ahorita se me fue, que el general Raúl Madero, que, bueno, es hermano de Gustavo y de Raúl, de Gustavo y de Francisco, perdón, este, bueno, la cosa es que, Raúl Madero le platicó a la nieta de Gustavo, que un día, en una ocasión, estaban caminando en el bosque, tanto Raúl, como Gustavo y Francisco, y, este, este Gustavo le dice a su hermano mayor, le dice, Francisco, nos van a matar, y, bueno, Francisco le contestó, sí, yo sé que me van a matar, y Gustavo, Gustavo replicó, diciéndole, pero, no nomás a ti, nos van a matar a los dos, y además, te aseguro, que me van a matar a mí primero, y, pues, ahí, estamos viendo que, eh, Gustavo tenía esa, esa perspicacia, ¿no?, esa visión de ver más allá, y, este, pues, a mí sí, se me enchina, así como que la piel al, al pensar, y, este, y al recordar, este, más bien, al imaginar, eh, esa caminata de los tres hermanos, profesor, y, bueno, perdón, que el profesor sabe contar muy bien la historia, a mí se me ecuatro, a mí me atrapan de repente las palabras, pero, ¿cómo ve, profesor? Sí, no podemos negar la gran personalidad de don Gustavo Amadero, la perspicacia, bien utilizó la palabra la licenciada, su perspicacia, la visión que tenía, que, bueno, sabemos que todo mundo se imaginaba lo que, lo que, lo que podía suceder, el riesgo tan grande en el que estaba don Francisco, menos él, menos él, y, 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 bueno, yo les decía la semana pasada, porque no se habían hecho algún comentario, sí, nos faltan detalles todavía, porque es muchísima la información, y a veces nos brincamos algunos datos, o algunos datos quizá no quedan muy claros, la semana pasada yo, yo dije, este, que si Madero se hubiera dado cuenta de la muerte de, de Gustavo, quizá, quizá, es una idea personal, quizá no hubiera firmado su renuncia, porque la firmó pensando en la seguridad de su familia, y sabiendo, si, que ya hubiera muerto Gustavo, y su familia estaba en la embajada japonesa, pues a lo mejor no firma la, la, la renuncia, es un, es algo supuesto, nada más, eh, pero, pareciera como si no se hubiera enterado nunca Madero, no, Madero sí se enteró de la muerte de Gustavo, pero después de firmar la renuncia, primero le lleva, Pedro Lascurain, este, el documento para firmarlo, consigue la renuncia, a cambio de salvaguardar su vida, la vida de Pino Suárez, y la vida de Felipe Ángeles, y la seguridad de su familia, y este, y posterior a eso, se entera, este, Francisco de la muerte de su hermano, la trágica muerte de su hermano, y la noche previa a la muerte, del mismo Madero, pues, comenta el general Felipe Ángeles, que estaba con ellos, que toda la noche se envolvió en la cobije, se la pasó llorando, este, don Francisco, y, y, y creemos, creemos, obvio, es la muerte de un hermano, es, es, un dolor enorme, grandísimo, pero el solo hecho de pensar, es que mi hermano me lo dijo, y ahorita lo que comenta la licenciada, que el mismo Gustavo le había ya anticipado, sí, nos van a matar, pero a mí me van a matar primero, yo imagino que esas palabras taladraban, en la mente de Madero, sí, cuántas veces, Gustavo le llevó al mismo Huerta, encañonado, se lo llevó, y, y, y Francisco le quitó la pistola, y se la devolvió a Huerta, darse cuenta de, de, de esa ingenuidad en la que él cayó, cuando todo el mundo se lo decía, cuando Zapata se lo dijo, cuando Villa le escribía y le decía, sí, este, lo que estaba, lo que estaba sucediendo, y, y ahorita, bueno, vamos a tocar el tema de Venusteno Carranza, Venusteno Carranza, le ofrece el territorio de Coahuila, le dice, véngase para acá, señor Madero, sí, cuando estaba en pleno levantamiento, y Madero no hace caso, o sea, todos lo sabían, imagínense, el conflicto que tenía ahí Madero al saber de la muerte de Gustavo, y este, y lloró toda la noche, lloró toda la noche, la noche previa a, a su muerte, pues, me imagino, no, no, no podemos saber que tenía en su mente don Francisco y Madero, pero imagino, como ser humano, que, que, que sentía esa culpa, o esa responsabilidad, el, el haber llegado tan lejos, en sus ideales, y, y que le avisaron que estaba rodeado, rodeado de, de traidores, y que no, no hizo caso, ¿no? Entonces, qué difícil, qué difícil momento para don Francisco y Madero, entonces, aclarar que sí, si se entera, eh, pero después de firmar la, la renuncia. Y su mamá es quien se lo confirma, profesor. Así es, sí, que le permitieron visitarlo. Entonces, esa es la, la situación, y bueno, pues, nos, nos arrancamos, este, licenciada, yo, yo quiero rápido comentar, desde hace tres programas, yo quería comentar un, un mensaje que nos llegó, de un amigo colombiano, sí, Marco Ateortúa, y que nos envió un mensaje muy bonito, realmente muy bonito, pero cierra con esto, que cada transmisión de nosotros, es un permanente acto de amor a México. Híjole, me llegó tu comentario, amigo Marco, eres colombiano, pero me llegó mucho, porque sí, nosotros amamos a México, con todo en nuestros defectos, con todo en nuestros problemas, con todo lo que ustedes quieran, pero amamos a México, verdaderamente, y es lo que nos ha movido a estar aquí, que ha habido críticas, muy pocas, realmente muy pocas personas, nos han criticado, pero sí las ha habido, pero muchas gentes, muchos amigos, amigas, nos, nos envían felicitaciones, y, y, y quizá hemos colaborado un poco, a recobrar ese amor, por nuestras raíces, por nuestra patria, entonces, yo quería, igual rápido, leer un mensaje, perdón, normalmente el mensaje lo lee, la licenciada, pero yo rápido, un saludo a Elena y Emiliano Cano, que nos escribió su mamá, y decía, por favor, a mis hijos, que son pequeñitos, y que no se pierden la transmisión, no tenía notado un profesor, nada se preocupe, su mamá es Melba, entonces un saludo para ellos, y amigos, pues ya estamos, estamos en materia, fíjense, conocemos la historia oficial, y la historia oficial, nos va llevando, nos va llevando, pasó esto, pasó esto, pero quizá omitimos los detalles, o quizá los historiadores del momento, omitieron detalles, que no dejan de ser curiosos, y que nos iluminan más, en cuanto a los personajes, hay una anécdota muy poco conocida, de don Francisco I. Madero, muy poco conocida, que dije, bueno, lo vamos a platicar en URUS Radio, recuerden que Francisco I. Madero, estaba metido en el espiritismo, pero así completamente metido, quizá ahorita lo vemos, con mucho escepticismo esa parte, pero estamos hablando, de principios del siglo XX, que era toda como una moda, era toda una corriente nueva de pensamiento, sobre todo en Europa, y Madero está muy metido, en esa parte espiritual, y de contacto con los espíritus, y todo esto, entonces, había, no cientos, había miles de personas, y Madero escribe libros, sobre espiritismo, entonces, cuando Madero muere, el 22 de febrero, se reúnen varios espiritistas mexicanos, y hacen una sesión, no sabemos los detalles de la sesión, y yo lo digo con respeto, no comparto esas ideas espiritistas, pero lo digo con respeto, a las personas que si lo crean, mis respetos, para ellos, acuérdense que en ese tipo de fe, nosotros no nos metemos, lo vamos a respetar, entonces, este grupo de espiritistas, anuncian, fíjense bien amigos y amigas, anuncian, que Francisco y Madero, va a resucitar, si, si, así, más o menos como fue Cristo, que resucita al tercer día, según la tradición cristiana, anuncian, que va a resucitar, el hermano, Francisco y Madero, y de hecho, de hecho, se corre la voz, bueno, yo me acuerdo de un juego de palabras, que dicen, yo no soy supersticioso, porque me trae mala suerte, que bueno, es un juego de palabras, es un juego retórico, pues sería lo mismo, con Victoriano Huerta, o sea, Victoriano Huerta, no creen los espíritus, no creen nada de eso, pero que creen, que manda vigilar, el panteón francés, donde estaba enterrado, Francisco y Madero, porque anuncian la fecha, y dicen, el 26 de marzo, va a resucitar, Francisco y Madero, entonces Huerta diciendo, miren, son capaces de robarse el cuerpo, o algo así, decir que resucitó, y que rodea de soldados, todo el panteón francés, para evitar que resucitara, o a lo mejor, no sé, quiero, con respeto lo digo, no es un chiste cruel, pero, a lo mejor resucita, y lo volvemos a balasear, y lo matamos de nuevo, no sé, pero la cuestión es que sí, vigilan el panteón francés, para el día 26 de marzo, precisamente, ¿sí? ¿Quién lo iba a decir? ¿Quién lo iba a decir? y aquí es donde entran las coincidencias, si ustedes quieren, pero el 26 de marzo, de 1913, se firma, el plan de Guadalupe, ¿sí? Justamente el 26 de marzo, en la hacienda de Guadalupe, allá en Coahuila, por parte de, de Benustiano Carranza, y que viene a ser como la, la, vamos, la continuación de la lucha de Madero, es como si volvieran a ser Madero, claro que a lo mejor los espiritistas decían que iba a, a resucitar en, en cuerpo, ¿sí? Y pues vimos que, de alguna manera, bueno, resucita en espíritu, por así decirlo, pero fue un dato muy curioso, que ya hasta, hayan enviado fuerzas, ¿sí? Fuerzas a vigilar el panteón, para que no les resucitara Madero, se me hizo increíble, increíble la historia, la confirmé, se me hizo increíble, esta parte, y sí, estamos hablando de marzo, marzo de, 1913, 26 de marzo, ¿quién es Benustiano Carranza? O sea, ¿quién es Benustiano Carranza? Benustiano Carranza viene de, de, de una familia acomodada, ¿sí? Él es de Coahuila, este, y él tiene estudios, preparatorios, o sea, tiene, tiene, es un hombre preparado, un hombre culto, Benustiano Carranza, y él, es, este, simpatizante, acuérdense amigos, retrasémonos un poquito, acuérdense que, el enemigo como, natural de Porfirio Díaz, es Bernardo Reyes, ¿sí? Que después moriría, en la decena trágica, y cuando Díaz anuncia, que ya no se va a reelegir, así como que todo el mundo decía, Bernardo Reyes, va a ser el siguiente presidente, ¿sí? Va a ser Bernardo Reyes, y Porfirio Díaz, da la sorpresa, sí, sí, me voy a reelegir, y vienen las elecciones del 10, el fraude, etcétera, y ya todo este movimiento maderista, ¿sí? Entonces, él simpatizaba con Bernardo Reyes, se había acercado precisamente a Bernardo Reyes, posteriormente, él se lanza para la gubernatura del estado de Coahuila, entonces él tenía la simpatía del pueblo, tenía la simpatía de los grupos políticos, tenía la simpatía de los clubes antireleccionistas, tenía la simpatía de todos, menos del principal, que era Porfirio Díaz, y aquí lo hemos comentado, Porfirio Díaz centralizó el poder, pero tremendamente centralizó el poder, todos los gobernadores se los ponía y los quitaba, diputados, senadores, ministros, o sea, todo lo movía, ¿sí? No existía la democracia en México, todo estaba centralizado, que bueno, cómo nos costó guerras, en el siglo XIX, esto del federalismo y el centralismo, bueno, aunque vivíamos en una república federal, pero realmente el poder estaba totalmente centralizado, en Porfirio Díaz, por eso dijimos, se va Díaz, y esto se volvió un caos, un caos por completo, ¿sí? Que ya era difícil a nivel del pueblo, a nivel de los campesinos, de los obreros, pero bueno, en la cúpula se volvió un caos, porque ahora todo el mundo ambicionaba el poder. Entonces, Venustiano Carranza compite en las elecciones de 1909, contra Jesús de Valle, y Jesús de Valle era el que tenía el consentimiento, o la aprobación de Porfirio Díaz, y pues ya sabemos lo que pasa, le roban la elección a Venustiano Carranza, ¿sí? Entonces, este, Venustiano Carranza no queda conforme con esto, vienen las elecciones del 10, viene el fraude, y él empieza a apoyar el maderismo, y de hecho, de hecho, en enero del 11, ¿sí? se reúne con Madero en San Antonio, Texas, ahí se reúnen ellos, ellos dos, y en febrero, este, es nombrado por, eh, Francisco Madero, gobernador interino del estado de Coahuila, pero, bueno, todavía no, 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 no puede ejercer, por así decirlo, este, el poder, pero, porque está a punto de, o sea, ya estamos en el movimiento revolucionario, y le encarga, Madero, a Venustiano Carranza, que encabece la revolución, en Coahuila, en Nuevo León, y en Tamaulipas, pero, aquí lo hemos comentado, que, que, que al principio fue una revolución titubeante, sí hubo muchos levantamientos, pero faltaban cabezas, entonces fue, muy titubeante este inicio de la revolución mexicana, hasta después tomaría la fuerza que ya conocemos, pero cae Ciudad Juárez, y, precisamente, Venustiano Carranza va a Ciudad Juárez, y, participa, en el, en la negociación, entre, entre Madero, y, y Porfirio Díaz, de los tratados de Ciudad Juárez, y ahí, Venustiano Carranza, hace un comentario que se quedaría grabado, dice Venustiano Carranza, revolución que tranza, se suicida, aquí no estamos hablando de tranza, de, de truco, de robo, o algo así, sino de transacción, revolución que tranza, se suicida, que estaba diciendo Venustiano Carranza con esto, se está equivocando Madero, Madero solamente está pidiendo la renuncia de Porfirio Díaz, y de Ramón Corral, y que se vuelvan a hacer elecciones, y no debe ser, o sea, tienes que sacar a todo el sistema, ¿por qué? porque se quedan los porfiristas, el Congreso está lleno de porfiristas, los gobernadores son porfiristas, entonces tienes que mover todo el sistema, no puedes negociar una revolución, no puedes negociar, una revolución tiene que cambiar todo absolutamente, y ahí empieza a tener, digamos, este, ciertos encuentros con Francisco Madero, o desencuentros, más que nada, pero, entre las sesiones, que, que, que hace el gobierno, y el de León de la Barra, que es el que se queda, en lugar de Porfirio Díaz, es el cambio de varios gobernadores, entonces, ahora sí, le entregan, la gubernatura, a Venustiano Carranza, gubernatura provisional, y lo que hace, Venustiano Carranza, es llamar a elecciones, ¿sí? donde, ahora sí, se respeta el voto, y gana Venustiano Carranza, la gubernatura de Coahuila, ajá, entonces, este, ¿qué, qué hace Venustiano Carranza? Mientras, Madero está en la presidencia, él está como gobernador de Coahuila, lo que hace Carranza, es, irse, sobre las tiendas de Raya, este, empieza a, a, vamos a, a atacar la prostitución, a atacar el alcoholismo, o sea, muchos cambios sociales, que se dan en el estado de Coahuila, durante la gestión como gobernador, de Venustiano Carranza, empieza, este, a construir escuelas, fomenta la libertad municipal, porque acuérdense, se, se va como escalerita, el presidente ponía al gobernador, el gobernador ponía a los presidentes municipales, bueno, pues empieza a fomentar que haya democracia a nivel municipal, entonces, muchos cambios, que se esperaban, en el maderismo, y que no se dieron, por los errores, que ya hemos comentado, de, de Francisco Madero, no por la mala voluntad, sino, los errores, que él, él comete, los está cumpliendo, Venustiano Carranza, en Coahuila, ese experimento maderista, sí, se da, en el estado de, de, de Coahuila, ajá, aún así, Carranza, tiene un desencuentro muy fuerte, en septiembre del 12, con, con, con Madero, y quedan distanciados, de hecho, Madero comenta de Carranza, que es un viejo pachorrudo, así lo apoda él, Madero, y hasta se me hace raro, porque Madero no era de ese estilo, no le cae bien, Venustiano Carranza, y este, y le dice que es un viejo pachorrudo, ¿no? Pero bueno, cuando se da el levantamiento, sí, de, de la ciudadela, lo que conocemos como de escena trágica, por medio del general Francisco Mújica, le dice, Carranza, o le envía este mensaje, de que le ofrece refugio a Francisco Madero, en el estado de Coahuila, sí, porque sabe, Venustiano Carranza, lo que se viene, les digo, desde que dijo la, la, la frase, revolución que tranza, se suicida, sí, sabe que esto se le va a venir a Madero, por eso decíamos, todo mundo lo sabía, todo mundo lo sabía, todo mundo lo predecía, todo mundo se estaba dando cuenta de lo que pasaba, menos Madero, entonces, Carranza le ofrece, señor presidente, véngase a Coahuila, sí, aquí le damos asilo, y Madero no quiso, Madero, siempre ejerciendo esa legalidad, diciendo, mi lugar, está en Palacio Nacional, soy el presidente elegido por el pueblo, y este es mi lugar, no puedo abandonar al pueblo a su suerte, tengo que cumplir mi responsabilidad, y bueno, esto le costó la vida, ¿no?, a Madero, de esos momentos que les digo, de pronto olvidamos algunos datos, detalles, no olvidemos este detalle, que cuando sacan a Madero y a Pinozares para matarlos, pensaba Felipe Ángeles que él iba con ellos, y le dijeron, no, usted no va, Felipe Ángeles sería exiliado de México, enviado a Francia por órdenes de Victoriano Huerta, Huerta no se atrevió a matar a Ángeles, él lo pudo haber matado, ya lo tenía prisionero, estaban en la intendencia los tres, Pinozares, Madero y Ángeles, se puede decir que el último simpatizante de Madero, que lo vio vivo, fue Ángeles, ¿sí?, permitieron visita del embajador cubano, etc., le permitían visita a su mamá, fue a visitarlo, pero Ángeles es el último que lo ve vivo, ¿sí?, y lo exilian a Francia, a Felipe Ángeles, pero Felipe Ángeles lo que hace es apenas pisar solo francés, y regresarse a México, y se regresa a México, Felipe Ángeles fue, leal a Madero, totalmente leal a Madero, sabemos que se gana la simpatía de los zapatistas, antes había estado Huerta por órdenes de León de la Barra, y Huerta los reprimió, si alguien odia a los zapatistas es a Huerta, y si alguien respetan es a Felipe Ángeles, entonces, y Huerta no se atreve a matar a Ángeles, porque sabe que fue maestro en el colegio militar, y que muchísimas generaciones de oficiales, los generales del ejército, admiran y respetan a Felipe Ángeles, no se iba a atrever a echarse el ejército encima, entonces, por eso salva la vida, precisamente, el general Felipe Ángeles, que les digo, es exiliado, y apenas toca solo francés, y vámonos, para México de nuevo, hasta ahí vamos a dejar, hasta ese momento, vamos a dejar al general Felipe Ángeles, que después vamos a hablar mucho, mucho de él, Venustiano Carranza, viene de una familia liberal, de hecho, el padre de Carranza, sí, este, apoya a Juárez, cuando está en Paso del Norte, lo apoya con dinero, lo apoya con haberes, etcétera, es un liberal consumado, su padre de Carranza, y de hecho Carranza crece con esas ideas liberales, con las ideas de la constitución del 57, y un rasgo muy característico de Venustiano Carranza, que no vamos a negar, es que era un aficionado a la historia, pero tremendamente aficionado a la historia, era un especialista, en la historia del siglo XIX, y él consideraba, y creo que todos los historiadores concedimos, que el siglo XIX le dio forma a nuestra personalidad como mexicanos, venimos de ese siglo del XIX, de las intervenciones, de las guerras, etcétera, de todos esos movimientos, es impactante el siglo XIX en México, y Carranza era especialista, todos los libros los leía, todo lo que era la guerra de reformas, la guerra de tres años, la constitución del 57, la intervención francesa, etcétera, y Carranza era admirador, les digo, fue formado en una familia juarista totalmente, y es admirador totalmente de Benito Juárez, y esto lo vamos a percibir posteriormente, hay detalles de Venustiano Carranza, yo puedo anticipar un poquito, yo no me siento tan afín al carrancismo, por lo que veremos después qué sucede, pero sí es muy magnética la imagen de Venustiano Carranza, fíjense que Venustiano Carranza, lo hemos visto en muchas fotografías, y comentan las personas cercanas a Carranza, Martín Luis Guzmán, o sea, gente que lo conocieron, que lo trataron, etcétera, comentan que cuando él ya se pone en contra, ahorita vamos a hablar de esa parte, cuando él no reconoce a Víctoriano Huerta, empieza a utilizar sus famosos anteojos ahumados, los anteojos oscuros, y comentan que tanto en la hacienda de Guadalupe, también él estuvo en Hermosillo, o sea, él estuvo en varios lugares, Carranza tenía la costumbre de poner su silla en su despacho, dondequiera que él estuviera, siempre la silla la ponía con el respaldo hacia la ventana, de tal forma que si yo veía a Carranza de frente, atrás de él estaba la ventana, y la ventana siempre estaba abierta e iluminada, ¿sí? Entonces yo veía a Carranza a contraluz, esto es, no me permitía ver, ¿por qué? Porque tenía él iluminado toda la parte de atrás, porque su respaldo daba, les digo, hacia la ventana, y aparte los lentes ahumados, de tal forma que si yo me paraba frente a Carranza, yo no podía ver lo que él estaba viendo, ¿sí? O sea, se cubría los ojos como para ocultar esa mirada, aparte él no era un militar, él era un civil, pero a raíz de levantamiento empieza a vestir como militar, ¿a dónde quiero llegar con todo esto, amigos? Que Carranza cuidó mucho esa imagen, cuidó bastante la imagen, sus barbas que fueron características, que para sus enemigos eran las barbas de Chivo, pero para muchos era una barba de mucho respeto, y entendemos esa parte, y perdón las damitas que nos están escuchando, pero es un asunto como que entendemos más los hombres, lo que significa el bigote, hubo un tiempo que se usaba mucho el bigote, lo que significaban las patillas, bueno, pues Carranza, sí, él presumía de su larga barba, y era el tiempo en que se usaban esas barbas por algunas personas, y eran barbas de mucho respeto, sí, entonces siempre tuvo mucho porte, venustiano Carranza, de hecho, John Reed, que lo conoció, John Reed dijo que era altísimo, que medía dos metros, y no es cierto, tampoco era bajitud de estatura, pero no era tan alto, no medía dos metros, yo cuando leí esa parte, de que John Reed le decía, es que era altísimo, yo creo que era la imagen, la imagen de venustiano, la imagen gallarda de venustiano, de que empieza a vestir como militar, sus lentes oscuros, que nunca sabíamos hacia dónde estaba mirando, su larga barba blanca, y era tajante, y era tácito en lo que él expresaba, tenía una personalidad sumamente fuerte, venustiano Carranza, sumamente fuerte, yo quería comentar eso como detalles, porque les digo, tiene esa característica, precisamente Carranza, él hace un viaje de 3.000 kilómetros, viaja entre Durango, Chihuahua, etc., recorre los estados del norte del país, porque cuando a él le llega la noticia de la muerte de Madero, y el anuncio de Huerta, de que él, cuando toma el poder Huerta, él, por telégrafo, informa a todos los gobernadores del país, que él es el nuevo presidente, y aquí vale la pena mencionar, amigos, sí, es un usurpador, sí, es un criminal, pero ¿qué creen? Que Huerta cuidó los detalles, o sea, Huerta supo llegar legalmente, utiliza las leyes, ya lo hemos platicado aquí, cómo se mueve, como no hay presidente, no hay vicepresidente, Pedro Lascuráin es el secretario de Relaciones, por lo tanto, el tercero en el poder, y el cuarto en el poder, sería el secretario de Gobernación, entonces le toca a la presidencia a Pedro Lascuráin, que solamente hace tres actos, que uno es tomar protesta, la segunda, nombrar secretario de Relaciones Exteriores, porque no hay vicepresidente, secretario de Relaciones Exteriores, es a Huerta, y el tercer acto fue renunciar, ilegalmente, o sea, perdón, ilegalmente, sí, porque lo dije juntos, andaba al contrario, legalmente Huerta es presidente, o sea, Huerta estaba pegado a la Constitución, no podemos decir que tomó la silla, nada más porque si no, cubrió la parte legal, Huerta, que todos sabemos, que fue el chacal, o sea, claro que lo sabemos, y que ordenó la muerte de Madero y Pino Suárez, y las matanzas en la Ciudadela, este, todos lo sabemos, no le quitamos ni un grado, eh, ni un grado, pero de que hábilmente lo hizo, legalmente, lo hizo, lo hizo, entonces, él comunica, sí, este, a todo el país, comunica a todo el país, que él es el nuevo presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, y es real, él es el presidente, sí, entonces, varios gobernadores, empiezan a reconocerlo como presidente, pero hay algunos que no lo reconocen, y el 4, el 4 de marzo, sí, Venustiano Carranza, reúne al Congreso del Estado de Coahuila, y les dice, no vamos a reconocer el gobierno de Huerta, no lo vamos a reconocer, y pido facultades extraordinarias al Congreso, para armar un ejército, sí, y derrocar a Victoriano Huerta, y establecer el orden constitucional, entonces, el, 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 el Congreso de Coahuila, eh, autoriza, autoriza que se forme un ejército, y por eso, Venustiano Carranza hace una gira por varios estados, convenciendo, a, a, a varios gobernadores del norte del país, de que se adhieran a ese movimiento, que ahora, él va a encabezar, sí, y es así que se reúnen muchos militares, se reúnen, junto con él, y representantes de gobernadores, etcétera, en la hacienda de Guadalupe, ahí cerca de Ramos Arispe, de hecho es el municipio de Ramos Arispe, donde se reúnen para elaborar el plan con el que van a derrocar a Victoriano Huerta, el llamado plan de Guadalupe, amigos, el plan de Guadalupe, tiene solo siete artículos, no me los sé de memoria, pero sí les puedo decir, el artículo uno, es, se desconoce a Huerta como presidente, artículo dos, se desconoce a todos los gobernadores, que reconozcan a Huerta como presidente, artículo tres, desconocemos a todos los gobernadores, que, que en los próximos treinta días, no desconozcan a Huerta, artículo número cuatro, este, quien va a encabezar todo este movimiento, es el ciudadano, gobernador de Coahuila, Venustiano Carranza, ¿sí? Este, él va a encabezar el ejército, cuando se tome la Ciudad de México, creo que es el artículo cinco o seis, cuando se tome la Ciudad de México, será puesto como presidente provisional, Venustiano Carranza, y, el siguiente artículo, va a llamar a elecciones, para formar un nuevo gobierno, o sea, el plan de Guadalupe, solamente dice dos cosas, no reconocemos a Huerta, y reconocemos a Venustiano Carranza, eso es lo que dice el plan de Guadalupe, noten ustedes esto amigos, hablamos del plan de San Luis, y hablamos de, de reformas, reformas sociales, que propone Francisco I. Madero, de lo que va a hacer cuando tome el poder, uno de estos artículos, habla de la devolución de las tierras, etcétera, de, 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 de toda esa revoltura que hay, de, de, de las haciendas, los ejidos, etcétera, poner orden en todo eso, y eso es lo que atrae a Zapata, por eso al principio Zapata envía a Otilio Montaño, etcétera, y se reúne con Madero, para ver, ¿es cierto que estás ofreciendo esto? Bueno, entonces te vamos a apoyar, y cuando Madero llega a la presidencia, y se entrevista con Zapata, Madero le dice, sí, pero después, y Zapata se siente traicionado, entonces saca el plan de Ayala, ¿sí? El 28 de noviembre del 11, saca el plan de Ayala, este, que fue firmado en Ayoshutla, Ayoshutla, Puebla, pero si leemos el plan de Ayala, de lo único que habla, es de desconocer a Madero, es de lo único que habla, creo que cuatro o cinco veces menciona la palabra traidor, y menciona que hay que colgar a Madero, o sea, el plan de Ayala es contra Madero, y que ellos lo que buscan, ¿sí? Es la devolución de las tierras, montes y aguas, eso es lo que está buscando Milano Zapata, ese es el plan de Ayala, o sea, un cambio social, está hablando de un movimiento social, el plan de Ayala, ¿qué habló el plan de San Luis? Un movimiento social, democrático y social, ¿qué habla el plan de Guadalupe? Todo contra Huerta, y todo a favor de Carranza, no habla nada social, entonces, por lo tanto, Zapata no se va a adherir al plan de Guadalupe, porque dice, no, a ver, yo me adherí con Madero porque estaba hablando de las tierras, pero no me voy a adherir a Carranza porque no menciona absolutamente nada, o sea, se está peor que Madero, por lo tanto, Zapata no se va a unir, ¿qué pasa con Villa? Platicábamos la semana pasada cómo Villa huye, cómo escapa, con Carlitos Jauregui, cómo llega a Estados Unidos, cómo entra a territorio mexicano y cómo empieza a armar su propio ejército y arma su propia división, ¿sí? Villa, por así decirlo, perdón por la expresión tan coloquial, pero él se va por la libre, o sea, Villa quiere venganza, Villa quiere venganza, sabe lo que hizo Victorino Huerta, sabe que tomó el poder, con todo y que haya sido muy legal, pero usurpó el poder, ¿sí? Y Villa está haciendo su propio movimiento, Villa, a quien respetaba mucho era don Abraham González, y ya ven que les platicamos, don Abraham González, lo capturan por órdenes de Huerta, lo suben a un ferrocarril y a mitad del viaje lo bajan y junto a las vías lo matan y entierran, medio entierran ahí el cuerpo de Abraham González, que es quien hubiera de alguna manera como encabezado o era la figura de respeto de Pancho Villa. Primero Abraham González, luego Madero, matan a Madero, bueno, de nuevo me regreso con Abraham González, pero lo matan también, entonces Villa ya no va a reconocer ninguna cabeza, no va a reconocerlas. Entonces de pronto sale por allá Venustiano Carranza y ese tipo, ¿qué? O sea, ¿él qué? Entonces Villa va por la libre totalmente. Perdón que esté explicando todo esto, licenciada, amigos, pero es que es una parte un poco compleja de todo este movimiento porque estamos hablando de los que van a ganar la revolución contra Huerta, ¿sí? Y que vamos a ver este detalle. El plan de Guadalupe dice Venustiano Carranza va a ser presidente, cuando tomemos la Ciudad de México él va a ser presidente provisional y va a llamar a elecciones. No dice, en las elecciones va a jugar él, que ya después sabemos que sí, pero ahí en el plan no dice, pero sí dice, va a ser el presidente provisional. Hay un detalle que hay que tomar mucho en cuenta. Zapata y Villa jamás quisieron ser presidentes. nunca quisieron ser presidentes. De hecho, Zapata lo llega a decir y llega a decirle a su gente, aquel que se me acerque y me vuelva a insinuar que yo sea presidente, me lo quebro. Porque ya andan varios diciendo eso, ¿sí? Así repudiaba la presidencia Emiliano Zapata. Y nos tenemos que adelantar un poquito porque cuando se reúnen en Palacio Nacional, Villa se siente en la silla presidencial que ahora sabemos que no era la silla presidencial, pero era una silla muy elegante y todo el mundo la toma como silla presidencial. Pero para burlarse, porque tampoco Villa quiere la silla presidencial. ¿Sí? Villa sabe el poder que tiene, tiene un poder enorme, pero no le interesa la silla presidencial. Porque si no lo hubiera buscado en la convención de Aguas Calientes, él fue a la convención y lo hubiera buscado. Entonces, él no quería. Me estoy adelantando mucho, pero bueno, tengo que explicar esta parte porque aquí es donde se va a definir en este inicio de la segunda etapa de la revolución, se va a definir la tercera. ¿Sí? ¿Por qué? Porque de pronto tenemos a Zapata que no se ha rendido y que su peor enemigo, el más odiado, está en el poder. Está Huerta en el poder y lo odia Zapata. ¿Sí? Y lo odian los zapatistas. Y de pronto tenemos a Villa que está furioso. ¿Sí? Furioso por toda esta situación porque Huerta lo iba a matar, porque Huerta mata a Madero, por todo lo que vivió Villa y empieza a organizar a su gente. Y Venusteno Carranza agarre y dice, vamos a poner orden constitucional. Entonces, Venusteno Carranza empieza a organizarse, a organizar a nivel nacional, a nivel nacional este levantamiento y de hecho forma o divide el país en siete zonas militares que solo van a funcionar tres con él, solamente tres. en el noreste, perdón, sí, en el noreste, pone al general Pablo González, que ya sabemos lo que va a pasar después. Pablo González se va a ir contra Carranza. En el centro pone a Pan Filonatera, que también sabemos lo que va a pasar después, pero, bueno, no les adelanto mucho, pero ahí tiene que ver Zacatecas y Pancho Ville, la división del norte, porque él tiene su propia división del norte, no es la división de Carranza. Carranza pone a Pan Filonatera y Villa no va a obedecer a Anatera, pero por nada. Villa tiene su propia división del norte, ¿sí? Y en el noroeste va a poner a Álvaro Obregón. Y Álvaro Obregón sí se va a ir triunfo sobre triunfo por toda la costa, o sea, todo Sinaloa, Sonora, Nayarit, Colima, hasta llegar a Guadalajara y luego Ciudad de México. Bueno, son las tres zonas militares que están funcionando del lado del carrancismo. Las otras zonas militares no porque no tienen control, porque en el sur está Zapata, en el sur está Zapata, que bueno, cabe decir que es el que está más cerca de la Ciudad de México y los enfrentamientos con las fuerzas huertistas son tremendas, de eso vamos a platicar la semana que entra, la toma de Cuautla, la toma de Cuernavaca, varias batallas en las que interviene Milano Zapata y que hace que mucha gente del ejército federal esté peleando contra Zapata, ¿sí? Y que no puedan acudir al norte y se dan las grandes batallas en el norte. Ya vamos a entrar a esos temas bien apasionantes, por cierto. y en marzo del 14, estando Venustiano Carranza en el norte, estando en Sonora, él avisa que sí va a haber cambios sociales, que aunque el plan de Guadalupe solamente habla del derrocamiento de Huerta y que él va a llegar al poder y que va a tener nuevas elecciones, pero él por primera vez habla de un movimiento social o de un cambio social y es donde él propone, ¿sí? que se haga una nueva constitución. Por eso mencioné la admiración que le tenía Venustiano Carranza a Juárez, porque esa nueva constitución va a estar basada totalmente en la constitución del 57. Y de hecho, Carranza se va a mantener en el norte. Carranza no estuvo en los campos de batalla, ¿eh? En los campos de batalla estuvo Obregón, Calles, Villa, Natera, Chao, Zapata, estuvieron en los campos de batalla. Venustiano Carranza se mantiene en Ciudad Juárez, ¿sí? Y cuando ya posteriormente van a entrar las fuerzas revolucionarias de Obregón a Ciudad de México, le avisan, ya puedes venir. Carranza siempre se mantuvo lejos, a pesar de que se vestía de militar y todo eso, siempre se mantuvo lejos de los campos de batalla. Lo estoy diciendo no para provocar una antipatía hacia Carranza, sino porque van a ser los argumentos también villistas. Van a ser los argumentos, va a llegar un momento en que Villa va a proponer que los fusilen a los dos, ya platicaremos de esto. Es lo que va a proponer y el problema es entre el viejo de Chibuyo que nos fusilen a los dos y nos quitamos de problemas. Entonces, amigos, tenemos a un Zapata levantado en armas en contra de Huerta. Es el único común denominador que tiene. Zapata está peleando por la tierra, Villa está enojado y va por la venganza y Carranza le quiere dar la legalidad a esto presiéndole el presidente. Obviamente no se van a poner de acuerdo. Están como comadre Zapata hablaban diferente lenguaje. Pero lo único que sí están de acuerdo es en que hay que quitar a Huerta. Eso es lo único que sí están de acuerdo los tres. Hay que sacar a Victoriano Huerta a como dé lugar. entonces todos le van a pegar a Huerta y todos le van a pegar al ejército federal. Y curiosamente Huerta nunca va a estar en los campos de batalla a pesar de que estuvo en la guerra del yaqui en la guerra contra los mayas etc. Ya siendo presidente nunca va a estar en el campo de batalla siendo general. Y pues comienzan a sonar los triunfos al principio y algunos triunfos del ejército federal en los primeros levantamientos al principio Carranza es derrotado Villa es derrotado en batallas digamos pequeñas pero de pronto empiezan a crecer estas fuerzas las fuerzas de Pablo González las fuerzas de Obregón las fuerzas no se diga de Pancho Villa las fuerzas de Zapata empiezan a crecer y a crecer y a crecer y comienzan las derrotas del ejército del ejército federal hay un detalle por eso les digo nos hemos ido como brincando en unas cosas hay un detalle perdón que me regrese pero a mi me llamó mucho la atención esto la lucha de Zapata cuando el nombrado Calpuleki como representante de los pueblos de varios pueblos del estado de Morelos para que se les reconozcan los sitios los de propiedad que venían desde el virreinato estaban estos títulos de propiedad y que con la ley de desamortización de los bienes del clero también esa ley de desamortización o ley lerdo afecta las tierras de los pueblos porque se consideraba algunas como bienes de manos muertas o sea no solamente las propiedades de la iglesia sino las propiedades de algunos pueblos y es donde los hacendados se aprovechan entonces compran las parcelas las tierras de los campesinos en toda la zona de Morelos que era riquísima la zona de Morelos sobre todo por la producción de azúcar ¿sí? es donde por ejemplo decían no tiene tierra la gente pues que siempre en macetas decían los hacendados humillando a la gente de Morelos del norte de Guerrero del sur de Puebla etcétera que es toda la zona como azucarera y vale decir que Emiliano Zapata no era una persona pobre tampoco era rico podríamos decir que era una clase media ¿y saben de dónde hizo su dinero Emiliano Zapata? él no sembraba en su tierra en sus parcelas que si las tenía Zapata no sembraba azúcar él sembraba sandías Emiliano Zapata se dedicaba a la siembra de sandías y en alguna ocasión estaba muy contento porque vendió toda su cosecha en 500 pesos 500 pesos a principios del siglo XX 1902 1903 es un dineral por eso Zapata siempre andaba bien vestido siempre vestido de charro ¿sí? y este fumaba puro Emiliano Zapata no era alcohólico no le gustaba emborracharse pero si tomaba y tomaba coñac entonces tenía tenía una imagen muy particular Emiliano Zapata pero también entra esta parte mística donde es nombrado Calpuleque representante de los pueblos y este pero a mí me llamó la atención eso ¿no? que él no sembraba ni maíz ni nada de esto ni azúcar sino sembraba sandías precisamente Emiliano Zapata entonces tenemos ya estas cabezas ¿sí? todos contra Huerta Zapata Carranza y Pancho Villa y ahí pues viene quizá lo más explosivo por así decirlo de nuestra revolución vienen las grandes batallas pero todavía nos falta un personaje que dejamos por allá en Europa y que va a regresar a México y que se va a poner a las órdenes de Carranza que es el general Felipe Ángeles y Carranza desconfía de Felipe Ángeles de la popularidad de Felipe Ángeles por eso le decía Carranza ni siquiera le gustaba que supieran a dónde miraba ¿sí? Zapata también era muy desconfiado Villa no dormía dos veces en el mismo lugar era gente muy desconfiada y Carranza vamos a platicar los detalles la próxima semana como envía a Felipe Ángeles con Pancho Villa y lo que hace es hacer una mancuerna quizá la más poderosa de toda la revolución mexicana Villa y Felipe Ángeles pero esto platicaremos pues la próxima semana licenciada muchas gracias profesor y pues también usted comentaba antes antes del programa que Carranza era sido a leer libros de historia profesor sí le gustaba mucho la historia y hacía hacía muchas menciones de hechos históricos le gustaba mucho la historia miren lo digo con respeto pero yo creo que si Carranza viviera a lo mejor escucharía Urus Radio ¿verdad? seguramente Carranza nos escucharía también porque le gustaba mucho la historia a Venustiano Carranza es algo que no podemos negar le gustaba mucho mucho la historia lo digo con respeto pues bueno amigos nos vamos muchas gracias a todos nuestros amigos que están en el chat ya no los saludamos qué barbaridad pues así de rápido un saludo a Luis Carlos Martínez que cumple años del miércoles y pues también a Brian Ramírez que lo operan el día de mañana todo va a salir bien amigo y pues también a quien más a Adrián Martínez y Migdalia los mandamos saludar dicen que también nos saludan desde la heroica ciudad de Monterrey la heroica ciudad de Monterrey con ese orgullo lo dicen claro y pues bueno también igual nos comentan que en donde está la tumba de Gustavo Amadero nos lo pregunta Susana González y pues bueno nos deja tarea muchas gracias gracias a todos ustedes amigos y los esperamos también recuerden en Amealco el 15 el 15 de este mes a las 6 de la tarde en el Cineteatro está muy cerquita de la terminal de autobuses a unas cuadras también del centro histórico y pues bueno ahora Amealco Querétaro Amealco Querétaro así es así es y pues creo que es todo por acá los esperamos el próximo lunes recuerden que estén bueno son las citas a las 10 de la noche aquí en Spreaker y si no en el recalentado en todas las plataformas habidas y por haber que estén muy bien amigos les mandamos un fuerte abrazo y gracias por estar con nosotros cada lunes y acompañarnos cuídense que estén muy bien hasta pronto esta fue una transmisión más de URUS Radio URUS Radio los esperamos el próximo lunes a las 10 de la noche hasta entonces URUS Radio URUS Radio